Ok chicas, mañana tenemos sesión de fotos, entonces les voy a estar haciendo un pequeño vlog de donde vamos a ir, vamos a ir a Houston a tomarnos fotos en familia, ahorita voy a limpiar mis botas porque en realidad nunca las he limpiado, ya van a cumplir un año conmigo, porque mi esposo me las regaló de mi cumpleaños, son mis favorite Lou Casey, pueden, son mis favorite Lou Casey, son las únicas que tengo, pueden notar como están de sucias, pero ahorita les voy a dar una limpiadita. Voy a planchar la ropa y voy a arreglar todo, me voy a bañar, a Isaías ya lo bañé, le corté el cabello, le corté el cabello yo sola, no sé cómo me va a quedar, digo no sé cómo me quedó, si me quedó chueco o no, pero pues bueno, entonces voy a limpiar mis botas, ahorita miren están súper talladas. Bueno, pero bueno, voy a limpiarlas y voy a planchar la ropa porque ya es mañana y iremos hasta Houston, entonces tenemos que viajar súper temprano porque si no se nos hace tarde y pues sí, entonces si están interesadas, siguen viendo. Ok, ya me voy a poner a planchar, ahorita ahí tengo ese tiradero porque estaba limpiando las botas y tengo que limpiar esa pequeña manchita al suéter porque no lo voy a lavar, que son muy delicados, eso solamente ver ahorita con qué se lo quito. Esta little top nomás va a ser abajo de los suéteres de los bebés, pero ya los tengo aquí listos. Pues ya estamos bien listos para las fotos, ¿verdad mi amor? Ahora es medio greñudo, le corté el cabello ayer y saías, así que si lo ven un poquito chueco, pues obviamente fui yo. Acá está mi guapo, ya traemos todos el suéter, nos pusimos este outfit primero y ya luego va a ser el de las otras camisas, mande. Diles hola, hola a todos, entonces ahorita Alfredo ya nada más anda agarrando su tejana y nos vamos para las fotos. Estoy muy emocionada donde va a ser las fotos porque, bueno, estoy muy emocionada, ahorita les voy a mostrar bien cómo se va a ver todo. Y pues sí, estoy cansada porque hagan de cuenta que ayer fui a Forward, yo manejé de ida y vuelta, entonces estoy cansada. Y ahorita está manejando mi esposo, pero no sé si vaya a querer que yo de regreso maneje porque la otra vez así le hicimos. Y este ya se volvió a quitar las botas, mejor ya se las voy a poner hasta que lleguemos allá porque si no yo me voy a estresar y voy a estar enojada con él y pues no es la de ahí, verdad, entonces mejor se las voy a quitar, nos ahorramos ese estrés y ya cuando lleguemos allá lo cambio, ya me voy a pasar al siguiente de enfrente porque nada más me vine acá para cambiarlos a ellos. O sea, ellos no los traerá listos porque obviamente luego se baten todos de lo que vengan comiendo sus little snacks. Así que mejor me, me, mejor se los cambió hasta ahorita. Entonces ya, yo ya, yo creo que no me voy a arreglar. Nada, mi maquillaje me cuenta que lo traía diferente, pero me había hecho un delineado, pero no me gustó, entonces le agregué como café para hacerlo un poquito más oscurito, algo así, X. Siempre salen los mismos en mis fotos, yo no sé, pero pues no me gustan de otros, no me gustan de otros. ¿Qué quieren que haga? Entonces creo que este quedaba bien con lo de los outfits. Y mi pitallita está bien enojado, parece una pitalla, Alfredito. Miren el cabello como lo tiene de parado y a él no le corté el pelo porque él sí necesitaba que Alfredo estuviese ahí conmigo para que me ayudara a sostenerlo porque a Isaías yo lo hice sola y creo que no me quedó tan mal. Bueno, ahí se le ve un poquito chueco, pero para mi primera vez después de tantos años, porque sí estudié para eso, pero no me, no me especialicé bien en los cortes de hombres ni de nada porque en realidad no quise nada. Entonces creo que no me salió tan mal, pero no le pude cortar al del bebé porque estaba yo sola con él. Alfredo se ha ido y era una tocada. Y ya, pero déjenme agarrarle porque ya se nos está haciendo tarde y no llega. Literalmente tiene muchos cabaños. ¡Órale! ¡Ah, ya está, niños! ¡Nice! ¡Por caramba! Andamos listos aquí, mi cría, tú y yo, vamos a ir por aquellos dos. ¡Mira, mira! A ver. ¡Mira! ¡Nomás anda! ¿Allá, primero? Ok. Según yo, siempre voy a estarles vloggeando lo que andamos haciendo, pero pues, obviamente no estábamos tomando las fotos. Salieron padrísimas y ya luego, no sé, pues las tengo que meter en este vlog, por lo menos para que vean las fotos. Pero me las dan como en una semana pasadita. Entonces, para que las vean, porque salieron padrísimas. Venimos aquí como en un ranch, unos establos. Puedes traer aquí, si no tienes un lugar y puedes poner tus caballos ahí, obviamente te los rentan. So, pienso que van a salir muy bonitas. Bueno, las vi varias, entonces, las quiero todas, pero no podemos tener todas. Así que aquí les voy a dejar el Instagram de los fotógrafos. Hacen todo tipo de eventos, así como quinceañeras, bodas grandes o sesiones de maternidad, cumpleaños, lo que ustedes quieran. Y hacen un trabajo padrísimo. Ya están viajando más áreas, no nomás en Houston. So, Dallas, Austin, lo que ustedes quieran. Así que si los quieren buscar, aquí les dejo su Instagram para que los contacten. o en mi biografía, también voy a poner su información para que vean. Mira qué vintage, la truquita bien padre. So, yes. Entonces, para que los chequen. Ay, qué bonito se ve el cielo. Está medio feita la carretera. Yo les he visto. Vamos a andar aquí otro ratito en Houston. Ya es bien tarde, pero vamos a ir a ver unos familiares de mi esposo. So, ya, yo estoy bien cansada. Les juro que estoy bien cansada ayer. Fui a vender sangre de grado a... Miren, Isaias está bien dormido. Le voy a dar, está bien dormido. Yo debería estar dormida. Deje limpio la cámara. Oh, sí, entonces, estoy cansada. Muy cansada. Pero ya, lo bueno que mañana creo que no tengo nada. Ah, sí, sí tengo unas cosas que hacer. Pensaba que no, pero tengo que aprovechar mañana y ya dormir en la tarde, yo creo. Al igual tengo que editar video y subirles video. Y, pues, sí, estoy muy emocionada por unas cosas que están por venir. Pronto les voy a platicar. Y les estaré grabando todo el proceso. Y, pues, sí, estoy muy emocionada. A ver, ahorita, ¿qué más? Pues, no creo que les vaya a grabar ahí porque luego ya ven que, pues, uno sí se siente raro andar grabando ahí a la gente. Que tal, la gente no quiere salir mis videos. Entonces, pues, no los voy a grabar. Pero, sí, estoy muy emocionada por las fotos. Estoy muy emocionada. Los outfits se le dieron muy bonitos. Yo ahorita ando en mi vestido. Es un vestido largo. Y mis chiquillos traen sus camisitas. Alfredo tenía algo matching. También un poco similar, pero no en realidad. Pero estoy muy emocionada por las fotos. A ver cómo nos va. Obviamente, miren dónde me paré. Ok, eso necesito para mis chiquillos. Esto es tan divertido. Nunca había venido uno de estos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Esto es tan hermoso. ¿Cuáles les llevaría a las chiquillas? A la Sandy y a la Milly. Oh, Dios mío. Aquí me voy a volver loca. Necesito esta para el bebé porque... La tiene esta Isaías. Agarraré una y luego a la... Ay, es que esa no me gusta. Para la Fernanda. Voy a agarrarle una pancho. Bueno, y pues, hay chiquitos. Y estas. ¿Cuál es agarraré? Un suéter. Esto es tan hermoso. ¿Qué? ¿Qué agarraré en las? Vamos a aquí. Ah. anchor. Amén. Aquí. Aw. ólva. Ah. 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 Gracias por ver el video.